Bienvenido a un nuevo vídeo de Some on the Forest y en el caso de hoy enseñaré como hacer una cabaña de madera pequeña Vale, para hacer la cabaña pequeña necesitamos 75 troncos si no me equivoco Y en este caso tengo recolectado por aquí algunos, en algunos almacenes Y por aquí también tengo algunos troncos En caso de que me falte algún tronco pues seguramente lo tendré que cortar Pero vaya, si me falta no creo que me falten mucho Y bueno, mi plan sería hacerme la cabaña justamente por aquí Y lo primero que vamos a hacer sería abrir la guía de supervivencia Y aquí en el apartado de refugio que sería la primera página Vemos que aquí pone cabaña de madera pequeña En este caso la voy a construir pues por ejemplo, la voy a poner de esta manera por aquí Si, la voy a dejar justamente por aquí, es una zona que me gusta Voy a ver como queda de forma Vale, no, la voy a poner mejor girada para el otro lado No me acaba de convencer de esta manera Y bueno pues no pasa nada Antes de obviamente construir que nos guste de la forma que queda Y la voy a dejar, espérate un momento Un momento, a ver como la voy a poner Vale, voy a girarla totalmente Totalmente, si, voy a girarla un poquillo así La voy a dejar justamente así La voy a dejar de esta forma Y esta forma ya obviamente me convence más Porque tengo la puerta justamente por aquí Y ahora nada, simplemente vamos a poner los troncos Es bastante sencillo No necesitamos, bueno necesitamos un montón de troncos Pero bueno, que se le va a hacer Vamos a seguir poniendo troncos Muchas veces yo digo Cogemos un montón de troncos Lo vamos poniendo Y después como que se queda todo esto vacío A ustedes nos pasa eso cuando a lo mejor recolectáis troncos O algún material o algo Que tenéis mucho, lo veis así Y después cuando construís lo que sea Se queda totalmente vacío Pero bueno Lo que hay no hay de otras Si queremos construir pues necesitamos gastar materiales Tengo esta parte del bosque ya un poco deforestada Debido a que obviamente no paro de coger troncos Pero bueno Que se le va a hacer Vamos a seguir poniendo los troncos por aquí Y lo hecho sería que Kelvin me ayudara La ayuda de Kelvin la verdad que me viene bastante bien Pero lo tengo recogiendo palitos pequeños Para tener un pequeño almacenaje de palos pequeños Y de esta manera Si quiero construir Bueno, si quiero construir No, para futuras construcciones seguramente me va a venir bien Tener bastantes palitos pequeños Por lo tanto Vamos a dejar que Kelvin construya lo que quiera O sea, vamos a dejar que Kelvin Recoja los palitos pequeños Vale, vamos a coger por aquí unos pocos más Ya va quedando menos Para ver Para esta cabaña Que como he dicho Son 75 troncos Pero bueno No es demasiado tronco 75 troncos Si tiene el motocierra Que por cierto En mi canal Tenéis un vídeo De como se consigue el motocierra De hecho tenéis una guía bastante completa Obviamente la guía todavía no ha terminado Porque yo sigo en la guía Pero tenéis una guía de como conseguir Toda o casi todas las herramientas Hay algunas herramientas que me faltan Pero bueno Que iré enseñándolo en próximos vídeos Y de esta manera No tenéis ninguna duda A la hora de conseguir las cosas Y ciertas herramientas Porque como he dicho Con herramientas En este juego Se avanza bastante rápido Y obviamente Yo siempre recomiendo Conseguir todas las herramientas Sobre todo las básicas Vale ¿Por qué me he cargado el tronco este? Vale No sé lo que ha pasado por ahí Pero Estos troncos me sobran Vamos a seguir poniendo por aquí Me gusta Cómo trabajo Y cómo está aquí Virginia Tomando el sol Eso es lo mejor que hay En este juego, tío Ver cómo trabajo A tope Y Virginia aquí tomando el sol Como la que no quiere la cosa Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? También muchas veces Me trae comida Me trae a lo mejor un palito Me va trayendo cositas Por lo tanto Virginia Es muy buena gente Hay gente que no son partidarias De tener ayuda Como Virginia Y la de Kelvin Que en este caso Kelvin ayuda más Porque te puede recolectar material Y tal y cual Pero a mí en este caso Me gusta Porque No soy una persona Que haya jugado nunca online A este juego O haya jugado con otras personas Por lo tanto Siempre está bien Tener a acompañantes Tener a Kelvin Por aquí recogiendo este palito Yo en este caso Le he dicho Que recoja palitos Mientras yo hago La almacén de tronco Para de esta manera Así dividir Dividir un poquito el trabajo Vale Ya va quedando menos Oye Por decir algo Todavía tengo que poner Un montón de troncos más Pero bueno Vamos a seguir aquí Con esta Construcción Que la verdad Esta cabaña la recomiendo Porque es una cabaña sencilla Y a la vez Yo creo que es bastante bonita En mi otra partida Que tengo De Sound de Forest Tengo esta misma cabaña Y es una cabaña La verdad Bastante bonita Y cuando Tú encuentras El lugar Obviamente Donde quieres Hacer tu Tu base Pues te recomiendo Hacer tu propia cabaña Yo en este caso Ya tengo establecido El lugar de la base Que en este caso La base la estoy haciendo Justamente en este lugar Porque me gusta esta zona Es una zona Tranquila Es una zona Donde también hay muchos animales Una zona bastante espaciosa Y por eso mismo Estoy en este lugar Haciendo O sea Me estoy haciendo La base en este lugar Ya podéis comprobar Que tengo aquí Ya varias cosas Tengo por ahí Varias trampas colocadas Tengo por aquí Un montón de De cositas Y bueno Pues A mi este lugar Como he dicho Me convence Para hacer la base Y por supuesto Recomiendo la Que esto ya lo haré En otro próximo vídeo Enseñando los mejores lugares Para hacer la base En Sound de Forest Del primer de Forest Lo hice Y este sería Pues el segundo Vale Todavía me quedan Un montón de troncos más Me quedan No sé si llegaré Con todos los troncos Que tengo De todas maneras Tengo allí Eh Seis troncos más En caso de que necesite Algún tronco más Espero que con estos troncos Ya tenga suficiente Porque la verdad Estoy desperdiciando bastante Vale Ya queda Menos troncos Queda Veinticinco Más dos Vale Pues No sé si me llegará Como he dicho Ojalá me llegue Aquí me quedan Algunos troncos Por allí Creo que no va a llegar Pero bueno Igualmente si me faltan Me faltarán Poquitos troncos No creo que me falten Muchos troncos Vale Necesito Veintiún troncos más Aquí hay algunos más Vamos a coger esto Que quedan por aquí No Yo obviamente No he calculado esto A medida Simplemente he ido Rellenando los huecos Para Para Que de esta manera A la vez que voy Poniendo troncos Aquí yo En este caso No he avanzado O sea que no he calculado Los troncos Que necesitaba Simplemente he ido Recolectando troncos Y lo he ido almacenando De esta manera Para Para que no me falte Ningún tronco Pero bueno Espero que Si me falta Me falten Poquitos troncos Vamos a poner Estos dos más Por aquí Esto lo ponemos Por aquí Esto por aquí Y me faltan Nueve troncos Si que creo que voy a tener Porque aquí tengo Cuatro Y allí tengo Todavía me quedan Seis troncos más Por lo tanto Si que voy a tener troncos Creo que están Los troncos a lo justo No Si que tengo tronco La verdad Si Con esto ya de aquí Acabo Vale Con esto Y creo que un tronco más Necesito Vamos a poner este tronco Por aquí Este por aquí Y necesito un tronco más En este caso Si que tengo Tronco suficiente Obviamente he gastado Todo el material que tenía Pero bueno Que se va a hacer Y bueno Ya tengo construido Esto de aquí Esta Voy a intentar tirar Por ahí en medio Para Que obviamente No me estaculice A la hora de entrar En mi casa Bueno pues Enseñaré la cabaña Por dentro A ver como es Que estoy haciendo Vale Ahora enseñaré La cabaña Por dentro Y bueno La cabaña es Un poco humilde Un poco pequeñita Pero nada Viene bastante bien Para cubrirnos Muchas veces De los caníbales De los mutantes Y esta es una zona Bastante segura No es la más segura Porque se le puede hacer Siempre más seguridad Y bueno Pues esta sería La pequeña cabaña humilde Y nada Espero que os guste Y nos vemos en la próxima Adiós